Gracias a Daniela por su informe. Ahora pasamos con la historia que tiene a toda una comunidad del condado Polk muy trastornada. Me refiero al doble homicidio y a una persona que resultó herida de bala después de que un sospechoso los mató, según la policía, por el simple hecho de que tuvo un mal presentimiento. Veamos. Esta es la llamada que el sistema de emergencia 911 recibió por parte de un vecino quien reportó el sangriente suceso, donde dos jóvenes hispanos fueron baleados a muerte y una tercera persona resultó herida. Estaban fumando marihuana. El sospechoso dejó a dos de las víctimas para que cuidaran a su hija y luego sacó la pistola y los mató. El fatal accidente ocurrió a eso de las 6 y 45 de la tarde de ayer al este de la calle Lake Howard en Winter Caven, en la casa de Joshua Davis de 32 años de edad. Este es el presunto autor de los hechos, quien confesó el crimen después de ser puesto bajo arresto en su residencia. Joshua Davis es un asesino despiadado. Mató a esas dos víctimas por el simple hecho de que tenía un mal presentimiento. Las víctimas fueron identificadas como Christian Rodríguez y Joe Palacio, ambos de 19 años. Un tercer joven identificado como Esteban Zavala permanece en condición estable en un hospital de Lakeland tras poder escapar de la lluvia de balas. Univisión supo que los tres jovencitos, incluyendo al presunto autor de los hechos, trabajaban juntos en un establecimiento de comida rápida en Winter Caven. Según indican las autoridades, el trío de jóvenes eran muy amigos y asistían al colegio Polk State, donde hoy en horas de la tarde, la presidenta del colegio Aileen Holden se dirigió a los medios recordándolos como unos estudiantes muy activos en asuntos educativos. Muchos de ustedes, al igual que yo, se enteraron de ese trágico suceso a través de la prensa y tal vez pensaron, qué tragedia para nuestro colegio. Amigos de las víctimas no contenían las lágrimas y se daban apoyo entre sí. Lo tomé muy mal, me puse muy triste porque era mi amigo y trabajé con él el sábado pasado. Davis ahora enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado, uno de intento de homicidio y otro cargo por abuso infantil, ya que su hija de seis años presenció todo lo sucedido. Afortunadamente, resultó ilesa.